En zona rural del municipio de Chiriguaná, una menor de un año falleció tras de recibir una descarga eléctrica la mañana de este jueves en un aparente descuido de sus familiares. CNC Valledupar conoció que la víctima estaba en una habitación mientras que su madre estaba haciendo el almuerzo, cuando de repente empezó a gritar. La progenitora salió a ver qué sucedía y encontró a su hija conectada a un cable de energía, por lo que rápidamente la trasladó hasta el Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, Cesar, donde los galenos aseguraron que había llegado sin signos vitales. La Sijín de la policía llegó al centro de salud haciendo el levantamiento del cadáver de la niña para llevarlo a la morgue de medicina legal de Chiriguaná con el objetivo de practicarle la necropsia.